Supongo que alguna vez te has preguntado por qué tu móvil sigue durando más o menos lo mismo que hace 10 años. Como poco yo creo que resulta curioso. Vivimos rodeados de avances tecnológicos increíbles, pero las baterías dan la sensación de que están atascadas en el tiempo. Y no es por falta de promesas, porque cada pocos meses nos anuncian una revolución en las baterías que nunca acaba de llegar. Y es que si lo piensas, es casi absurdo. Tenemos coches que conducen prácticamente solos, inteligencia artificial que escribe poemas y robots que llegan a hacer backflicks. Sin embargo, seguimos enchufando el móvil todas las noches igual que lo hacíamos en 2007. ¿Qué está pasando realmente con las baterías? La cosa es que llevamos años escuchando todo el tiempo lo mismo. Que si baterías que se van a cargar en 5 minutos, autonomías de 1000 kilómetros para coches eléctricos, móviles que van a durar una semana, pero la realidad que vemos es muy diferente. Las baterías de iones de litio, que son las que usamos prácticamente para todo, apenas han mejorado entre un 5 y un 8% al año en la última década. Y no es porque los científicos sean unos vagos en absoluto. Es que nos enfrentamos a uno de los mayores desafíos tecnológicos de nuestro tiempo. Aquí viene un golpe de realidad. El problema no es solo técnico, ojo, que también es técnico. Es que hemos creado unas expectativas tremendamente irreales sobre lo que la tecnología de baterías puede lograr a corto plazo. El otro día estaba en una cafetería, en una reunión con un cliente, y como siempre teníamos desplegado todo el equipo, los portátiles, un par de móviles, los correspondientes cargadores ahí ocupando toda la mesa, ¿no? Mientras el camarero esquivaba los cables para ponernos un café. Me quedé observando la situación que, aunque es habitual, resume perfectamente uno de los mayores cuellos de botella de la tecnología actual, y ahí es donde decidí que tenía que hacer este vídeo. Piénsalo. Tengo aquí dispositivos capaces de ejecutar modelos de inteligencia artificial que hace cinco años requerían servidores enteros. Cámaras que graban en 4K, como si nada. Procesadores que pueden realizar billones de operaciones por segundo. Y, sin embargo, toda esa potencia está al final limitada por una tecnología que, en esencia, no ha cambiado tanto desde que se inventó la pila voltaica hace cerca de 200 años. Las baterías actuales son mejores, evidentemente, pero su evolución palidece frente al ritmo vertiginoso del resto de la tecnología. Vamos a intentar desentrañar este misterio, por decirlo de alguna forma, porque la cosa yo creo que tiene más miga de lo que parece. Las baterías actuales se enfrentan a varios problemas que son como una especie de partida de jadrez muy, muy difícil de ganar. Para empezar, tenemos el problema de la densidad energética. Imagina que tienes una esponja y quieres que absorba todo el agua de una piscina. Por mucho que la exprimas, tiene un límite físico de cuánto agua puede retener. Pues lo mismo pasa con las baterías. Hay un límite de cuánta energía pueden almacenar por cada gramo de peso. Y, de momento, no estamos mejorándolo demasiado. Después están los materiales, y aquí creo que viene lo complicado. El litio, el cobalto y el níquel que necesitamos no crecen de los árboles. Son materiales escasos, caros de extraer, y en algunos casos su minería tiene implicaciones éticas bastante turbias. Es como si para hacer pan necesitásemos ingredientes que solo se encuentran en tres países del mundo. Luego pasamos al tema de la degradación. Las baterías son como nosotros, envejecen. Con cada ciclo de carga y descarga pierden un poquito de su capacidad. Son tan inevitables como las arrugas, si por ahora no hemos encontrado un botox para las baterías. Otro problema a resolver es la seguridad. Los electrolitos líquidos que usamos son inflamables. Es como llevar un pequeño bidón de gasolina en el bolsillo, que además, si arde, es bastante difícil de apagar. Por eso, de vez en cuando, oímos noticias de móviles o drones y demás aparatos que pueden llegar a explotar. Por último, y no menos importante, está el tiempo de carga. Este es el gran dolor de cabeza de los científicos. Cargar una batería es como llenar un vaso de agua con un gotero. Puedes hacerlo más rápido, pero si te pasas, el agua se derrama. O en este caso, el de las baterías, pues se degradan más rápido o incluso pueden llegar a dañarse. Pero ojo, porque hay esperanza. Se están desarrollando nuevas tecnologías que prometen solucionar todos estos problemas. Por un lado, las baterías de estado sólido, por ejemplo, son como el santo grial. Más seguras, más densas energéticamente y se cargan mucho más rápido. En este caso, por ejemplo, Toyota y Quantum Escape están invirtiendo miles de millones en desarrollarlas. También están las baterías de grafeno, tema del que, por cierto, hablaremos esta misma semana, que promete tiempos de carga ultra rápidos y las de litio aire que podrían multiplicar por 5 la capacidad de almacenamiento. Sin olvidarnos, por ejemplo, de las baterías de flujo, que son perfectas para almacenamiento a gran escala en plantas solares y eólicas. El problema es que llevar estas tecnologías del laboratorio a tu bolsillo es como intentar hacer un pastel siguiendo la receta escrita por un químico. El papel todo lo aguanta. En un mundo ideal todo debería funcionar, pero cuando intentas hacerlo a escala industrial, pues es donde empiezan los verdaderos quebraderos de cabeza. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué nos cuesta tanto avanzar? Bueno, pues la respuesta tiene que ver con algo que llamamos el valle de la muerte tecnológico. Es ese espacio entre el laboratorio y la producción masiva donde mueren muchas, pero muchas de nuestras buenas ideas. Verás, no es lo mismo hacer una batería perfecta en un laboratorio que fabricar millones de ellas de una forma consistente, segura y económica. No es lo mismo que la batería esté manipulada por un ingeniero en un entorno ideal, a que esa misma batería esté instalada en un todoterreno pegando saltos en una montaña nevada. Es la misma diferencia entre hacer una paella para dos personas y hacer paellas para todo un restaurante. La receta técnicamente es la misma, pero la logística es un mundo completamente diferente. Además, nos enfrentamos a un problema de expectativas infladas. Los medios de comunicación, las startups buscando inversión y, bueno, seamos honestos y sinceros, nuestra propia impaciencia, han creado una burbuja de promesas que no se ajusta para nada a la realidad científica. Confundimos un avance en un entorno ideal con lo que se necesita para que, si se te cae el móvil al suelo, lo cargas en un cargador chino o te lo dejas cerca de la ventana al sol, pues tu casa nos salga ardiendo. Es como si prometiésemos colonizar Marte para el año que viene. Técnicamente posible, prácticamente imposible. Pero ojo, que no todo es pesimismo. El futuro pinta bastante interesante. Imagina ciudades donde los coches eléctricos no solo se cargan, sino que devuelven energía a la red cuando los usas. Hospitales donde los dispositivos médicos funcionan durante años sin necesidad de cirugías para cambiar las baterías. Móviles que aguantan una semana de uso intensivo. Y lo más importante, imagina un mundo donde las energías renovables son verdaderamente viables porque podemos almacenar la energía del sol y del viento de forma eficiente. Las baterías, a día de hoy, son la pieza que nos falta en el puzzle de la transición energética. Los avances están llegando, pero de forma gradual. Es como la evolución, pequeños cambios que sumados producen grandes transformaciones. En los próximos cinco años seguramente veremos mejoras incrementales del 20-30% de capacidad y de la velocidad de carga. No es un salto revolucionario que nos prometen los titurales, pero es un progreso real y que además es tangible. La próxima vez que leas un titular sobre una batería revolucionaria, ya sabes, ni es tan revolucionaria ni llegará mañana, pero tampoco es mentira. Es solo que la ingeniería necesita tu tiempo. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué opinas sobre el futuro de las baterías. ¿Qué tecnología te parece más prometedora? ¿Dónde meterías una batería que durará años? Y si quieres apoyar el canal y tener acceso a contenido exclusivo, no olvides pasarte por nuestro Patreon o hacerte miembro del canal. Por cierto, hoy he subido un programita para traducir subtítulos de inglés a español con inteligencia artificial. Muy guay. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. Chao. Chao.